Se realizó en el Centro Cultural de Opolo Marellal una conferencia de prensa presentando a la nueva Secretaria de Cultura, Educación y Turismo y al nuevo director del área. De la misma participaron la licenciada Marina Golé y el Intendente Municipal Matías Rapalini. Y bueno, como todos saben, faltaba la conformación del equipo, faltaba presentar a la Secretaria de Cultura y bueno, el día de viernes se sumó al equipo Marina como Secretaria de Cultura así que bueno, esta conferencia de prensa es para presentarla y bueno, que bueno, fueron largas charlas con Marina y bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y obviamente agradecer también a su familia que permitió poder que ella cumpla esta función. Así que bueno, les presento a Marina en sociedad, como dice la historia y bueno, desearle que tenga la mejor de las suertes para esta nueva función. Muchas gracias Matías, realmente bienvenidos a todos. Queríamos tenerlos y unir un poco todo el nexo de comunicación con el área de cultura. Para mí es un honor que Matías me haya propuesto este lugar. Es un lugar con grandes desafíos para mi persona. Siempre me gustó el área de cultura, siempre me he desarrollado a nivel institucional en Maipú, vocacionalmente podemos decir y voluntariamente en instituciones arraigadas a la cultura. Pero bueno, había que hacer un cambio, un cambio desde el Consejo Deliberante que un área que la desempeñé en estos 8 años y realmente me dieron mucha satisfacción, es decir, satisfacción desde lo personal, con el grupo humano que hemos conformado como bloque de la Unión Cívica Radical y desde todas las posibilidades que desde allí se pudieron sugerir al Ejecutivo y el Ejecutivo también las puso en funcionamiento que eso para uno como concejal es una satisfacción enorme. Y bueno, que Matías vea en mí la persona para poder desarrollar esta área que es bastante amplia y compleja, pero creo compleja por la cantidad que tiene de elementos a llevar adelante. Así que es todo un desafío grande que se presenta a mi vida. Y bueno, como bien dijo él, mi familia que me posibilita acompañar esta tarea porque van a estar al pie del cañón para ayudarme y solventar las otras soluciones, las otras circunstancias familiares. Así que bueno, un orgullo poder ser la Secretaria de Cultura de la comunidad de Maipú, de poder estar al alcance de la comunidad en lo que requiera en cuanto al área se refiere. Así que tratar de ser el nexo más importante para que Maipú se respire la cultura que se respira hasta el momento porque realmente la Secretaria de Cultura, María Amalia Otero, ha logrado llevar a Maipú a un ejemplo en la zona, en todo lo que se ha desarrollado culturalmente en nuestra ciudad. Si la gente viene de afuera, uno lo ve en el teatro y te dice, esto se lleva a cabo Maipú, esto se lleva a cabo Maipú. Bueno, seguir fortaleciendo todo aquello que logró en estos 8 años Amalia con todo el equipo y poder potenciar más, reorganizar otras circunstancias y ver todo lo mejor que podemos darle al área de cultura de Maipú. En realidad, el primer proyecto es trabajar todo lo que está estipulado en la Secretaría de Cultura que se está trabajando muy bien, hay un organigrama muy bien armado en cuanto a talleres, en cuanto se ha logrado el festival de cortos, lo que es el ciclo de música. Es decir, hay muchísimas cosas que se están desarrollando y muy bien y eso hay que seguir manteniéndolo y luchar para que se mantenga. Sabemos todos muy bien que el dinero que quedó en la provincia por ahí no es lo que tenía que haber quedado, hay un poco de bastante vaciamiento a nivel provincial y esperamos poder mantener y poder seguir con lo que está y poder sumarle más también mayores proyectos. Que bueno, todo eso lo hablaremos con Matías para ver si podemos sumar y hacer otros proyectos más a la comunidad. Pero bueno, todo eso poco a poco iremos... Por esto era el acercamiento que quería con ustedes, para que estemos todos en contacto y que la cultura se difunda lo más posible, que nadie diga ¡Ay, no escuché, no me enteré! Es por ahí lo que uno percibe, que todos puedan llegar a la cultura en Maipú. Es decir, que podamos... que la cultura entre por nuestros poros, diríamos. Es decir, que el ambiente de Maipú sea un ambiente público. El equipo que me va a acompañar, bueno, es la directora Daniela Andulcín y el director Ángel Farías, van a estar conmigo acompañándome, juntos con todo el equipo que ya está conformado en la Secretaría de Cultura, que bueno, el viernes tuve la posibilidad de saludar área por área, estuve en el museo, me contacté con todo el personal del museo, con el de biblioteca, bueno, con muchas inquietudes, desde cada espacio y ganas. Así que bueno, pondremos al servicio también la Secretaría para que desde cada área generen y manifiesten qué intereses tienen para llevar adelante y que se vea, que es el área de biblioteca, el área de museo, desde ahí mismo también, desde quienes forman parte de cada sector, ¿no? Y poder trabajar en conjunto. Acá venimos a trabajar en equipo, venimos cada uno desde su rol, como les dije en cada charla que tuve, desde su lugar, que nos toca o por cada uno el cargo que tiene o por la capacidad de desarrollo que tiene. Bueno, desde ahí dar lo mejor y poner lo mejor en funcionamiento para la comunidad. Somos servidores públicos, todos desde el lugar que estemos. Así que eso es lo que tenemos que tener como, pienso, como principio, servidores públicos. Y desde cada espacio y desde cada lugar poner lo mejor que tenemos al servicio de la comunidad. Sí, Ángel se va a estar sumando mañana. Obviamente también agradecer a Ángel porque, bueno, esa predisposición para sumarse al equipo. En el día de mañana, ya que él estaba trabajando y, bueno, obviamente tuvo que pedir permiso en la empresa, una licencia para que pudiera entrar en el carpo. Así que a partir de mañana Ángel se va a estar sumando al equipo. Así que, bueno, también bienvenido a él, que seguramente quería estar, pero, bueno, le dije que se quedara tranquilo que nosotros lo íbamos a presentar. Yo juré como concejal, que es realmente a título personal, lo digo, esto es el cargo donde primero me ubica el partido y después la gente de Maipú. Y, bueno, tenía que hacer esa jura porque así lo sentía. Y al día siguiente, bueno, pido la licencia como concejal para poder asumir por decreto en este cargo. ¡Gracias!